Este es el tiempo de avivamiento, este es el tiempo de nuevos comienzos, este es el tiempo de alumbramiento y de lo sobrenatural. Este es el tiempo de avivamiento, este es el tiempo de nuevos comienzos, este es el tiempo de alumbramiento y de lo sobrenatural. Las ventanas de los cielos se abren y Él comienza a derramar Bendición hasta que sobre y abunde, hoy su gloria sobre ti caerá Hoy cae su lluvia, hoy cae su gloria sobrenatural Hoy cae su lluvia, hoy cae su gloria sobrenatural